Pronto veremos a Scarlett Johansson en la nueva película Jojo Rabbit, con la que tiene una nominación al Oscar como mejor reparto en una película y otra como mejor actriz de reparto y hace unas semanas también lo vimos en Historia de un matrimonio con la que también ganó una nominación al Oscar como mejor actriz. Cuando era menor, Scarlett y su familia se mantenían con la ayuda de subsidios y cupones de alimentos, pues vivió con cuatro hermanos y una hermana cuando a su padre apenas le alcanzaba para vivir. La intérprete ha mencionado que luego de mudarse en repetidas ocasiones lograron vivir en un edificio para familias con ingresos medio-bajos y asistiendo a escuelas públicas dependiendo de apoyos para el transporte y el comedor escolar. Pero fue a sus ocho años de edad que logró su actuación en un escenario de Nueva York y algo que muchos desconocíamos es que tiene un hermano mellizo llamado Hunter. Por otro lado, Johansson, de ascendencia dianesa y polaca, ha confesado que parte de la familia de su madre, quienes eran judíos, fallecieron en una zona de Varsovia en donde eran obligados a vivir. La joven comenzó a ser mundialmente popular a la edad de 14 años, pero fue a los 19 que fue nominada en dos ocasiones a los Golden Globes. Fue después de unos años que se casó con Ryan Reynolds, con quien duró tres años, así como con Romain, un periodista francés con quien tuvo una hija. Fue en su último matrimonio cuando la intérprete sufrió una etapa complicada cuando su ex, quien aseguró que por no dejar de trabajar, decidió llevarse a su hija dejando una carta con una amenaza, así como un comunicado en donde dejaba a Scarlett como un mal ejemplo, utilizando una entrevista en donde la famosa aseguraba que ser madre no era su prioridad. Ella tomó la decisión de darle la custodia a su ex marido, mencionando que no quería que su hija creyera que sus padres no lograron tomar el mejor acuerdo para ella, por lo que ahora la actriz ve a su hija una vez cada dos semanas. La también cantante se hizo reconocida por defender la planificación familiar en Estados Unidos en una marcha de las mujeres en Washington, así como en el año 2018 junto con la actriz Natalie Portman en el movimiento Time Shop. Yo soy Shannath Núñez y si te gustó mi videocolumna te invito a compartirla en tus redes sociales y no olvides seguir a Gloob.mx. ¡Gracias!